se pone bacana. Prepárense animadores, artistas, temboceros, chapeadoras y políticos, influencers, tiktokers. Nadie se salva de la lengua con la mayor credibilidad en todo el país. Son chismes tan fuertes que ni Brea Frank ni la Universidad de la Calle se hacen responsables de lo que pase en la Facultad del Chisme. La Facultad del Chisme. La UCA. Bueno, Bad Bunny le está dando, le está sonando mucho, pero ahora tiene un chimesito picante, supuestamente le pidió un hijo a Kendall Jenner, a la del clan Kardashian, le pidió un hijo y ella le dijo, tú me gustas, yo quiero tener un hijo contigo, pero no es el momento. Pero está bien. Lo guayó. Eso está bien. ¿Cómo así? Claro que sí. Yo te aviso, eso no es a lo loco, porque él se va a Bad Bunny, yo le voy a decir que sí. Sí. No. Sí, pero ¿y ella? ¿Y ella? ¿Y ella? No, 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 no. ¿Ella qué? Eso no es así. Mirá, Bad Bunny, yo tengo una hermana. Esa es tipa durísima, mi hermano. Esa es tipa durísima. Esa es tipa durísima. Esa es tipa le pagan la pasarela a 90 días, como la pagan esa gente. Bad Bunny ha pegado siete canciones ya. ¿Cómo así? ¿Puedo una publicitaria? Claro. Pero te puedo... Al revés, a esa gente le pagan... José, no ponga... José, ya. Ya, nota, lo nota. Le pagan 90 días antes, José, a ella. Exacto. Lo que pasa es que tú crees que ella es Yailín. Exacto. Y no. Sí, pero... Exacto. O cualquier... No podemos entrar en esa comparación. Es una falta de respeto. No, y además, no deberías ni siquiera, Enrique, de hacer ese tipo de comparación. Oh, papo, también. No, porque... Ah, pero es que... No, bueno. No, bueno. ¿Cómo así? Que no deberías ni siquiera de comparar a Yailín con ella. No, porque... Pero lo digo en el contexto. O Yailín era madura del país. Porque piensa que ella le debe parir a Bad Bunny por interés. Y por eso digo, ella no es Yailín. Exacto. Ni ninguna de cerebradas. Es porque hay que compararla, porque Yailín ahora mismo es la madura, es la que más suena. Sin ofender. Ella es la más suena de allá. Él va a seguir con los mismos discursos. No, porque por eso hay que compararla, porque son las que más suenan de sus países. De sus países. No, pero la comparación ofende. Claro. La comparación ofende. Porque no hay otra. Porque, ok, Anuel con Yailín y Tecache con... Ok, pero Bad Bunny con esa tipa. Pero son dos damas igualitas. Igualitas. La domadura de su país. No, son dos damas. No, no, no. Hubiera sido una hermana de aquí le queda preñada de una bestia al vuelo. De su canto. Señores, todo es relativo en la vida. Claro. La ley de la relatividad, aplíquenla. Yailín es directamente proporcional al país en el que estamos. Exacto. Ella es tan grande aquí como Kendall Jenner allá. Lo dijo. Me explico. Como Alexandra MVP en RB. No, no. Todos nuestros artistas y todas las figuras del medio son un reflejo de nuestra sociedad y de nuestro país. Pero a lo que yo me refiero es... Lloremos todos ahora. Lloremos todos. Vamos, agármelo de la mano. Es a las dimensiones. Yo me estoy refiriendo a las dimensiones. Bueno. Kendall Jenner es durísimo en Estados Unidos. No son comparables. Claro que no. Pero yo te voy a decir una cosa a ti ahora mismo. Yailín genera noticia más rápido aquí que Kendall Jenner en Estados Unidos. Aquí hay ocho millones de gente. Allá hay como doscientos. Allá pasa de todo. Allá pasa de todo. Aquí nada más. Le prestamos atención al chisme y a llevarle la vida a los famosos. Pero está bien. Allá hay de todo. Pero está bien. Medite la razón. Medite la razón. Ella es madura todavía. Aquí porque somos unos chismosos. No. Que se lleva a Yailín. Allá hay una más. Es que sí. No. Allá Kendall es una más. Aquí Yailín es madura. ¡Guau! Allá Kendall es una más. Hay, hay. Claro. Tú sabes que doy la hora. De que Kendall hay setecientas maduras incluyendo en su familia. Perfecto. Que Yailín hay poca madura aquí. No, no, no hay. No hay. No hay. Ahora mismo no hay. Allá afuera, ¿cuántas Kardashian hay? ¿Cómo así? ¿Cuántas Kardashian hay allá afuera? Son como una dinastía. ¿Cuántas más virales hay aquí? No. No, 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 no. ¿Por qué? Es que la comparación no la estoy comprendiendo. Es la mejor. Yo estaba, pero hasta yo estoy como en el aire. No, no, no. No, no, no. Porque aquí ha ido solo a Yailín. Sí. Somos una islita donde, donde, donde Yailín se metió con dos famosos. En cambio, allá suceden tantas cosas. Sí. ¿Verdad? Y la, y la, y la cultura es tan amplia y hay tanta música y hay tantos artistas. La industria funciona. Exacto. Que no se comparen. Más bien, resaltarla a ella con Mad Bunny es darle mucha importancia. Bueno, tú tienes razón. Sin embargo, Yailín es una, ella está en una isla que se metió con dos famosos. Kendall Jenner vive en un país grande que ella ha estado con once famosos. Pero, así mismo. Es el día. Pero Yailín, tase. Yailín, tase. Véralo. ¿Cómo, Yailín? Pero esa niña toda la vida. ¿Eh? Ay, Dios, yo me voy a caer callar. Pero Yailín ha estado cerca de Bad Bunny, porque Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico. Del mundo. Bueno, pero vamos a hablar de su país, por ejemplo, de Puerto Rico. Y el segundo mejor artista es Anuel. Y ella estaba con Anuel. Casá. Están cerca, están ahí. Están en la misma habitación. Es que yo no sé. Yo no sé. No. ¿Cómo esta muchacha? Mami se fijó en Bad Bunny. Yo me quiero como... Porque si los urbanos boricuas tienen fama de rastreros, yo no sé cómo ella se metió. Cómo ella se metió. Ella habla con ese pana. Independientemente de la fama, no me hable de eso. Enrique, Enrique. Con todo el respeto que te merece. Y las mujeres del planeta. Bad Bunny está más bueno que ella. Ahora mismo sí. Y habla dos idiomas. Y ahora más habla uno. La Godi está más bueno que ella. Y habla dos idiomas, Bad Bunny. Y ya más habla uno. Uno. A mí me gustó mucho. Pero, señor, ¿qué superficiales son todos y tú? Honestamente. ¿Qué superficiales son todos ustedes? Ay, que fulano está más bueno que fulano. Y que fulana, que se yo. Ay, por Dios, señores. Ay, qué buen espacio. ¿Por qué va a ponerse fijo en ella? Vamos a ver. No, si no tú, ¿por qué va a ponerse fijo en ella? No, pero pregúnteme. No, no, no. Madura. ¿Eh? Bueno, no es la madura. No, pero es muy bonito. Una tipa... Yo le quiero preguntar, Latino, que para él, ¿qué significa el concepto la madura? La que más suena, la que más... No, porque si no vamos a eso, la madura, ¿quién es? Mirka. Mirka. Mirka, yo me pregunto, ¿ustedes nada más se fijan en el sonar? ¿En el ruido? En el sonar, porque Kylie tiene más dinero que ella. ¿Es verdad? ¿Que Kim? Sí, sí, es verdad. Kylie Madura. Ah, pues no. Todavía Kendall no es madura. Kim fue la que creó en la dinastía. Está bien, por orden de ella. ¿Quién es sola madura? Por orden, segundo. Kim, por ser mujer de Kanye. Número uno, hola. Ajá. No, pero ven acá, señores. No es verdad que vamos a valorizar una mujer porque ha estado con fulanito. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hacemos? Pero es esa mujer, pero que fue después que se consiguieron esos amarillos. Pero no es por, no lo hablo por dinero. Me refiero a que Kim Kardashian, ese... Ella es como un ícono. Ahora. De la banalidad. Ella es la esposa de un genio. Como lo es Kanye West. Sí, pero ella, él se muere mañana. Ella es la reina, la reina, sí, la viuda, pero la reina de la banalidad. Ah, sí, claro, sin duda. No es porque son unas buenas para nada. ¿Cómo se hizo viral? ¿Cómo se hizo viral ella? ¿Cómo se hizo viral ella? Esa mujer ha tenido cuarto todo su video. No, 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 no. ¿Cómo se hizo viral? No, no, no. ¿Cómo se hizo viral? No, 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 no. ¿Cómo se hizo viral? ¿Cómo se hizo viral? Vidal... Atiende, atiende, atiende. Se hizo viral ser dueño. Tampoco. Pero lo... Hasta el abogado más... Hasta el abogado más... Hasta el abogado más... Hasta el abogado más... Fue bromeando porque... Sí, claro, claro. Lo que él ha dicho es que él no es rico... Claro, claro. Él no es rico como... Humor, señores. Exacto. Te voy a dar un dato. Dale. Kim Kardashian. Kim, la uno. La uno. La que inició la dinastía. Que por ella, todas las mujeres dominicanas se deformaron los cuerpos. Continúa. De hecho, el patrón de la mayoría de cirujanos en el planeta, el de Kim Kardashian. Sí, sí, sí. Así. Sí, sí. Exacto. Y a ti, ¿cómo te gusta? Sigo. Correcto. Kim. Kylie. Por Kylie Cosmetics. Muy dura. Le sigue Kendall. No, la mamá va a la mamá. Kim. Hay un pájaro. Korni. Kloy. No, no, no. ¿Por qué están hablando de rango de qué? Ah, es por dura. Yo estoy hablando de edad aquí. No, por eso es amor. Increíble. Perdón. Increíble. Kim Kardashian. Kylie Jenner. La mamá. Que es la que graba todo. No, pero la mamá es la madura de tu vista. Pues graba todo. La mamá es la campadora. Que Bad Bunny la agarró y le... Es con confianza. Le voy a dar con confianza. Echa a ver. Pero hay un travestre y un pájaro también. No, no, no. Es el papá. Es el papá. El papá. No, es el papá de Kylie y de Kendall. El papá está con Bad Bunny. No, no, no. Lo que pasa es que el papá... ¿Aquí una ensalada? Nada, me explícate. Su papá era su mamá. Y su mamá era su mamá. Tú ves. Somos perros. Sí, el chico que la mamá era la que sabe. La mamá era la gente. Bueno, pero mientras... Mientras... Mientras hoy que juegue en la NBA. No, no, no. Los maridos de ella todos. Ha tenido siempre. Ah. La maro, don Tristan Thompson, a todos los fotólogos. Mientras hablamos de la dinastía Kardashian, aquí tenemos la dinastía Doña Wanda, Mamikín y Yailín. Sí, pero ¿por qué trajeron eso si estábamos hablando de Bad Bunny? No, era de Bad Bunny, no era hablando de Yailín que estaba en ese momento. No, no, estábamos hablando de Bad Bunny. Perdón, pongo una cosa ahí. Sí, pero ¿y por qué lo dice en tono despectivo? La cara de... Porque estamos altos. Tú eres una comunicadora. Me va a pasar lo que te pasó hoy, que dijiste que Gaby no baila. Yo no dije esto. Yo lo vi en vivo. Oh, entre tramos, tramos. Sí, la de Bad Bunny. Ya, otra chismosa, Nelfo. ¿Quién amaba de a Nelfo o a Gaby? No, yo no bailé porque yo tenía... A mí acá, bailar jugando en la cubana es muy difícil. Sí, pero tú sabes lo que dijo Nelfo, al final tú no lo escuchaste. Eso, que tú eres el más chimoso de este... Digo, tú dices que lo viste en vídeo. Pero que yo dije que no recuerdo. Dice que, así se bueno con pantalón. Diablo. Bueno, pero no se quiere que yo haga. Pero Nelfo, Nelfo. Pero la única que tenía pantalón ahí era esta. Y lo hizo bien. Una, aplaude, una. Pero yo le aplaudí. Yo le aplaudí. Ella lo hizo muy bien porque tenía pantalones. No, para mí que todas estaban envidiosas porque Gaby se robó el chobo en ese numerito. Pero ustedes sí son unos hombres chimosos y sanguero grandes. A tallado de Neno perdió. Porque mira... Pero... Pero... Ella puede perder una. A tallado de Neno perdió. Pero yo no he dicho nada. Yo simplemente he dicho que ustedes son unos chimosos, bucapleito. Eso es lo que ustedes son. No, chimosos. Pide el vídeo al fatal que está ahí. Al fatal que está ahí, sí. Tú viste... Brea, tú que eres... Perdón, tú que eres muy observador. Gracias. Tú viste bien a Jenny Blanco. O sea... Abusando. Sí, pero para la habitación... Miren, invita de blanco. Jenny White. No, y Nelfo, y Nelfo. No, yo no hice nada. Ah, tú... No, yo digo que... No, porque Nelfo no es... Nelfo dice que no es bailarina. Sabemos. Porque ahora ya... Porque René Brea dice que ahora las quiere también como... Sí, la veo bailando. Antes era corpore. Ahora es René Brea. Oh, no. René Brea. Extremet. ¿Este? Extremet. Solo es René Brea. Todas tienen que bailar ahora. Verónica me dice, ahora todas tenemos que dar... Sí, eso es ahí, tú sabes. Sí, eso es bailando, sí, eso es bailando, sí. Tú que estás cerca de ahí, me dicen... Perdón. Digo que Gaby la lleva a todas doscientas millas en un y aquí. Eso no, 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 no. Lo que pasa es que Gaby es hiperactiva. Es que conoce a Gaby y se da cuenta que Gaby es intensa. Todo se lo toma muy en serio. O sea, es intensa. Tiene chispas, tiene más gusto que unas aguas. O sea, es una tipa que siempre está... Pero todas tienen chispas ahí. No. Ah, bueno. No, no digo que no tienen, pero es una personalidad. ¿A ustedes le dan romo ahí? En el fan. ¿A ustedes le dan romo? No, no he visto una sola gota de romo ahí. Vieja botella de agua, lo único que te ha caído. No, 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 no. Aunque tienen que darle agua porque entre la bailadera y... Salud para Mariela Fundur que está escuchando... ¿Cómo es? ¿El apellido cómo es? Mariela Fundur. 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 Mira, mira. Un abrazo, Mariela. Pero ustedes tienen que resaltar cosas. O sea, hablen de la cosa positiva, de lo bien que va el show, de lo bien que nos estamos llevando todos. De la manera en la que los rating han subido. Saludos para Muzar Lapara que está oyendo el show. Hola, Muzar. Saludos, Muzar. A mí me dijeron que René Brea como va a empezar los otros programas, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta que ya Extremo no necesitaba un productor, solamente un coreógrafo. ¡Hola! ¡Diablo! ¡Hola! Resuelve. Mira, yo tengo... ¿A quién te quiere? Yo tengo que dar... Clasecita. Yo tengo que... ¿Para qué? ¿Tú la necesitas? ¡Oh! ¿Eh? ¿Para qué? ¿Tú la necesitas? Es un top a uno en él. No, miren, pero déjenme felicitar, señores, porque es que te viene y me interrumpe. ¿Qué te está hablando? ¿Qué sé yo qué, René? Señores, primera vez que trabajo al lado de ese señor y déjenme decirle que yo estoy sorprendida. No, 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 es un tipo que se entrega al mil a todos sus proyectos y lo vive y lo goza y además de lo pique que coge porque es perfeccionista como él solo y de verdad definitivamente una... o sea, felicitar a René, yo lo dije, se lo dije, se lo dije, de verdad te vivo, eres un tipo apasionado, por eso es que las cosas definitivamente a él le tienen que salir. Es un asunto de familia. ¿El qué? Señores, miren a Jenny Black. Vamos a escuchar aquí bien. Yo vi a Jenny Black. Miren, Jenny, miren, miren. Ay, eso. Diablo, ah, perdón. Ay. Oh. La Jenny. Ay. Ay. Pero miren a Nelfa. Miren a Gaby. No, se me va a subir. Ay. ¿Qué estás? Ahí. Ahora viene, viene. Ah, pero miren a Miriam. Entonces, miren a Nelfa. Hoy viene a Nelfa. Ay, qué bueno con pantalones. Ya. 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 Oye. Gaby va haciendo así. Señor, yo no me había dado cuenta de eso. No. Oye, Nelfa. Nelfa no estaba bailando porque ya estaba maquinando que iba a decir. Oye, Nelfa. No, verdad. Si tú me salió tan natural eso. Oye. La mente probablemente eso soy yo. O sea. Claro. No, no, no. No, no, no. Mira, te voy a dar con el esto que te lo voy a mandar atrás. O sea, no, no es hater. Es un asunto, eso es hasta el coro. O sea, no, 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 no. Y en el caso de Dema Núñez, yo creo que eso. Oye. Es Nelfa. Es Nelfa. Es Nelfa. Es Nelfa. Dejen de que la gente después lo cree. Sí, se los cree. Es que es verdad. No. No. No, no. No digo eso. Yo si te puedo decir lo que la gente después cree. Miren, ¿qué es lo que está pasando en el mañanero, José? ¿En dónde? Ahí. En el mañanero. Habla ahora. Habla. ¿Qué está pasando en el mañanero? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no sé. Pero ¿cómo que tú te vas a hacer loco y tú trabajas en ese cabaret? No, claro. Está muy bien. Está muy bien por la mañanero. El mañanero que es el programa matutino de esta emisora, la mañanera 105.7. Exacto. ¿Se transmite de qué hora a qué hora? De 6 a 10. A 10 de la mañana. ¿Y a qué hora llegan ustedes? De 6 a 10. Ah, ya. Yo sé quiénes entran y sé quiénes se van. ¿Pero cómo que quiénes entran? ¿Cómo así? Uh-oh. ¿Qué es lo que pasa? ¿Vienen cambios en el mañanero, José? Es que yo no sé. No, hemos anunciado una noventa grande el lunes, pero yo no sé quién es. Yo sí sé. Yo sí sé. Está bien. No me digas. Yo me quiero sorprender. No me digas. Yo sí sé quiénes se van, pero ¿cómo yo puedo saber más qué tú? ¿Y cómo le ha gustado? No, y él trabaja ahí. Está bien. Una pregunta. ¿Se va alguien? Dos. Ok. El mentor, el mentor, el mentor. Dale a tu daño. Yo nada más sé que las hojas se cortan por lo más chiquito. ¿No es por lo más fino? A coño como fui yo. No, tú eres lo más chiquito. Tú eres de los que llegaste de último. Se van dos. Entra una. Y la que va a entrar, Isaura Taveras, no está de acuerdo. Lo planteó y lo dijo. No estoy de acuerdo. Pero ese programa es del boli. Y es muy cara la que va a entrar. Es muy cara. Bueno, ella dice mi flow es caro. O sea, ella lo... No, y le da gripe cada rato. No sé nada. José se puso la lente. No sé nada. José se puso la lente y dijo, no. ¿Soy durita? Yo nada de eso le brito. No, no. Soy durita. Soy durita. Mejor. La facultad del chisme. Pero mira, mira. Esos chismes de mujeres de ahí en vivo son buenos. A partir del lunes, ustedes verán que el mañanero va a ser tendencia de noticias. Sí, porque los chismes de mujeres son de que uno en un programa y otro en otro. Este es de frente que van a entrar. No, pero eso... Esas dos son candelas. No, y son buenas. Son buenas ambas. Y deja que traigamos la de nosotros. Para anunciar también que el próximo, la próxima semana también... Nelfa, no son malos. Te quieran acorralar, Nelfa. ¿El qué? Una nueva... Una nueva integrante para el mañanero. Miren, ya no hay chisme ya. Ya no hay chisme. Señores, no, yo estaba viendo ahora mismo... Sí. Sé que va a molestar lo que voy a decir, pero ya... Jailín reconoció que sí se va a quitar del... Se va a quitar. Se va a preparar. Esto lo acaba ella de anunciar. Jailín. Y que es un proceso que ella entiende que todo el mundo se la ha comido con yuca, que nadie nace sabiendo y que ella efectivamente va a tomarse en serio su carrera como artista porque el público la aclama, así como la destruyen la aclama y que ella va a crear conciencia en cuanto a su manejo como artista y como mujer. Lo dice su red, o sea, o lo hace público este ya. Sí, sí. Qué bueno. Sí, pero hablando de Kim Kardashian, acaba de hacer una noticia. ¿Qué pasó, Quinti? Kim Kardashian haría cualquier cosa para recuperar al Kanye West. Está bien, está bien. La dejó loca. Vamos a actualizar un dato, pero antes de actualizarlo, vamos a aplaudir. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, un aplauso. ¿A qué? Aplauden, aplauden. ¿Para qué? Honguito ya está en libertad, señores. Ya tenemos imágenes directamente desde la salida, ahora mismo en exclusiva, gracias a nuestros amigos de reconocidos. Estamos conectando con el satélite 8 de la Universidad de la Calle. Honguito saliendo. Me dicen que está saliendo con su pareja, siendo las 6.58 horas República Dominicana y ahora ya también en Najayo, es la misma hora. Najayo. Honguito. Su pareja estaba también en Najayo. No, ella lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo fue a buscar, lo fue a buscar. Y está enamorado, él dice que él se siente preso de los besos de él. Claro. Vamos a ver, ahí está para la gente de YouTube. Amor entre barrotes. Esa es. Ay, hombre. Se sentó en el piso. Honguito comete un pequeño, ahora le dijo, déjame prender hino. ¿Quién es el de Blanco? El manager. Pero, ¿quién es el de Blanco? El manager de Honguito. Que es el manager de Dino Baby. El que llamó ayer aquí en exclusiva, que es muy duro, de mi barrio, y cuidado. De San Grito. Está bien, le hace falta el chino de tamaño. ¿Para qué? ¿De fin tú no tienes tú? ¿Qué yo no te... ¿Para qué? El Honguito tiene nueva novia. Ahí está ella, una chica muy bonita, elegante, un pelo natural. Pobre niña. Sí, natural, de otra gente, pero natural. Exacto. No, no, no. No, se hizo una atención. Se hizo una atención. De otra gente, pero natural. Cuando ella da el pelucazo, así tú verás como si... Bueno, cuando salió Honguito, dice detrás allí, ¿verdad? Que es un centro de corrección y rehabilitación. Sí. Vamos a ver si es verdad. Gracias a reconocidos.net, que de hecho, reconocido se robó un carro para poder caer preso y grabar Honguito saliendo. O sea, el tipo son tan fuertes. ¡Oye! Luis Villar, Luis Villar, Luis Villar. Luis Villar, el de reconocidos, cayó preso en el día antes de ayer. Para poder grabar. Lo mandaron ahí para poder grabar Honguito saliendo. Para poder grabar. Y Jesús lo fue a buscar. Es increíble, hermano. No te siguen hasta uno de charlatán. Dios mío. ¿Algo más que quisieran destacar en la Facultad del Chisme, señor? No, Enrique, fuera del aire tú me vas a decir cuáles son los dos que se van para ver si yo estoy ahí. Es que tú estás ahí. Confirma, José. ¿Estás preocupado? Sí, claro. ¿Te notas preocupado? Yo lo estoy, claro. Pero mi hermano, tú estás aquí. Nosotros te damos apoyo, moral. Sí, yo sé. Sí, yo sé. Yo sé. Me acaban en la misma Facultad del Chisme. Sí. No, no. Tú sabes que no. Bueno, vamos a ver qué pasa. También se está preparando otro programa para el mediodía de radio. ¿Para el mediodía? Sí. ¿Y Jessica? No, no, no. No es una bacana. Aunque ellos, ya lo sé. Están juntando. No, qué susto. Espérate. No, están juntando un equipo, ¿verdad? De comunicadores y comunicadoras para un programa al mediodía de radio. Por lo que sé. Y por las personas que estarían allí, duro. Duro. Sí, sí. Señores. Felicidades. Todo lo que está en el mediodía, pila. Felicidades, entonces, Sandra. ¿Ustedes no sienten que están saliendo como muchos programas de radio? Sí. Porque, como que... Ajá. Sí, como que están saliendo... Está de moda la radio. Yo creo que la radio volvió. Está de moda. Exactamente. Está bien. Mire, lo que pasa es que la radio es primero el medio de mayor alcance y distancia de los que están aquí de corazón. La televisión sigue teniendo el prestigio. Nunca va a desaparecer. Sin embargo, es muy costosa la televisión. Y las inversiones de las marcas se ha tenido que dividir en que redes sociales, está la inclusión de las redes, le baja el presupuesto a la televisión. Por supuesto. La radio, ¿qué es lo que más hay en los países? Tapones. Es verdad. La gente siempre quiere escuchar algo, no quiere manejar solo. Y un medio como esto, por ejemplo, la bacana 105.7, que es número uno. Este programa que goza de los más altos índices de audiencia en este horario. Hay un gran público yéndonos a las radios. Claro que sí. Y la digitalización, señores. Ahora con esto de los podcasts y las... O sea, también la radio se alimenta independientemente de lo visual. O sea, ya un programa de radio por defecto tiene que tener cámaras, tiene que editar y tiene que transmitir en vivo a través de una plataforma digital. Mira que antes se decía, no, él es modelo de radio. O sea, cuando una persona era muy fea. En Venezuela decían, no, tú eres modelo de radio. Primera vez que digo eso. Sí, porque una persona era muy fea. Y dice, tú eres modelo de radio porque no te veías. Ahora no, Olindon. Ahora en todas las cámaras, o sea, se exige también un nivel de imagen. Es que, por ejemplo, antes los locutores eran feos. Más o menos, ¿en qué tiempo? No, antes de yo entrar a la radio. Ya eso cambió, en verdad. Nosotros ya... No, pero con Martínez Pozo se paran las aguas. Y también ahí viene... Y, hermano, los uno ni se diga. Luis Zapata Sánchez. No, ya lo tuyo, eso era sismo. ¿Tú acuerdas ese? Luis Zapata Sánchez. Muy duro. Muy feo. Una súper estrella. Muy feo también. Y que ahí viene la política, señores. Yo sé. O sea, que también luego... Mío, pero sí. Pero, señor. ¿Así? Bueno, ya ustedes no se quieren, señores. Oye, viernes. ¡Vas! ¡Verdad de viernes! Miren, Marco tiene un evento hoy. Marco tiene un evento hoy. Ahí sí. Marco Music. ¿Y ahora que tú lo dices eso? ¿Y hoy? ¿Y hoy sí? Pero debiste decirlo ayer, aunque sea. ¿Ayer? Digo que Nelfa dura eso. Ayer. Ayer. Ah, porque a Nelfa como que le gusta Marco. No, a mí me gustan sus shows y sus trabajos. Ah, a su humor. Yo se lo he dicho. Yo trabajé con él en la película. Él suena en Jaraguas. Hello. No puedo hoy. Tengo un compromiso. Sí. Rector. Te voy a poner el buzón para que tú le envíes un mensaje a quien tú quieras. El buzón de vos. ¿Te parece? Perfecto. Y lo voy a hacer con el tema anterior para conectar mi idea. No, a quien tú quieras. Contigo despedimos. ¿Está bien? Nítido. A la cuenta de 300. Bienvenido al buzón de vos de la Universidad de la Calle. Deje su mensaje después de la señal. Rector, estaban equivocados. King no a la mejor. Es Kendall. Porque tú no has escuchado nunca. Échale King y dale con confianza. Es Kendall. La UCA se pone bacana. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.